esto es un poco de ay Mussolini no hagas eso de parte de Eloy que es un vídeo de droga realmente ay Mussolini no no hagas eso no hagas eso Mussolini esto es calidad de no vayas a salpicar Mussolini eso es de mala educación papá conchole, fastidio me voy a tirar agua el odio de tu madre de Mussolini de mierda pero por qué como esa cosa chiquita puede hacer tanto de tu madre mira, los blogs de droga cuando estaba chiquito wey no, Mussolini eso es de Game of Thrones coño de la madre lo empezaste a picotear no Mussolini eso es de Game of Thrones no Mussolini es crack míralo ahí pobrecito se lo quitaste no Mussolini eso no es para ti eso es para él Mussolini no es más divertido que he visto no Mussolini no en serio Mussolini de verdad eso no es para ti papá eso es para él no seas así ay pobrecito mira ahora no lo va a comer coño Mussolini eres una mierda no es para ti papá es comida para él todo el resto del día yo no sé cómo haces para cagar todo lo que te comes pensé que tuvieras un hoyo negro en el estómago en teoría la pecera entera el acuario debería estar lleno de mierda con todo lo que tú comes y encima te vas a comer la comida de tu hermano monstruo basta ya coño no está haciendo nada está muy chiquito Mussolini no la muchiquita que le puso Mussolini no coño de la madre Mussolini coño de la madre Mussolini coño no papi no eso es de eso es de Game of Thrones no muere güey Game of Thrones no el otro que se dio Game of Thrones no Mussolini no no es como que le dice bueno está bien no y como que regresa muy bien papi cómetelo tienes que defender tu terreno coño eres una verga eres una verga con aletas Mussolini Mussolini no no papi no Mussolini es precioso Mussolini es el mejor youtuber de la historia grande Mussolini emoção la unity ¡Gracias!